Música ¿Se viene una nueva fiesta del carruaje? Sí, bueno, es un año un poco atípico, digamos, donde no hemos podido hacer las cosas como queremos Pero bueno, de todas maneras las vamos a regresar igual Hemos podido hablar con la gente del municipio y con algunos protocolos seguro se puede desarrollar igual Así que bueno, paso por ahí para no perder el año Nosotros la idea es tener continuidad con esta fiesta, digamos Sería el tercer año del festival, digamos, de la fiesta del carruaje Sí, sería fiesta del carruaje Y bueno, a futuro poder declararla ya de interés provincial o alguna cosa Así que por eso el interés en mantenerla en pie, digamos Recordanos un poco cómo es el motivo, en realidad, la modalidad que van a emplear este año No sé si va a tener que ser diferente quizás al de los años anteriores Sí, un poco en sí, digamos, no cambia tanto, digamos, el paseo en sí, las cuadras, que más o menos el recorrido que se ha hecho otros años va a ser prácticamente ser el mismo Sí, digamos, efectuando que no vamos a tener ahí en la plaza norte, digamos, ya que no recuerdo cómo se llama No vamos a tener el acto, es decir, que sabemos ser ahí para no tener convocatoria de gente Entonces la idea es circular nomás para que no, por el motivo que se sabe, que no se puede ver convocatoria, digamos Así que bueno, haremos el recorrido general y bueno, volveremos al campo, al centro tradicionalista ahí Donde después, bueno, ahí tendremos a la tarde, digamos Hablo con los carruajes, seguramente vamos ahí, Adrián El poseedor mayor de todos los carruajes que están, panel de todo eso, bueno, que gracias a él poco a mí se puede hacer, ¿no? Vamos a atar ahí algunos carros, quizás hay algunos que anden por ahí sin poder dar una vueltita o poderlos apreciar más ahí, más tranquilos que no en la calle, digamos ¿Para qué día tienen previsto realizar la final? Esto sería el domingo 29 de noviembre, ahora de este mes Bueno, se nos fue un poquito la fecha también, viste que esta es una fecha media complicada a nosotros porque si bien a esta fiesta acude mucha gente que es del campo y en esta época están todas cosechas, sembrando, así que siempre estamos viendo de encontrar los días que sean más exactos, así que más o menos Bueno, este año, como te digo, fue típico, bueno, el tema es hacerlo, pero bueno va a ser el domingo 29 Aquellas personas que quizás en años anteriores no se habían enterado tienen algún carruaje y quieran colaborar ¿Se pueden contactar con ustedes? ¿Pueden sumar su carruaje a este desfile? Bueno, este año, los desfiles de nosotros, en los años pasados han metido un carruaje de 80 kilómetros casi que han metido para participar Este año, bueno, es un poco, como te digo, es atípico, va a ser algo más a nivel local Algún vecino acá del campo en sí, así todo Creo que vamos a buscar un carruaje, bueno, porque estamos volando Y el dos carruajes Así que bueno, tenemos algunas, es limitado, digamos Por eso no poder convocar tanta gente Se usó esta modalidad este año, digamos ¿Cómo sería la modalidad este año? ¿El desfile de la mañana? ¿Sería una jornada de día completo? Sí, sí, la idea es, bueno, convocar a ir aquí a las 3 de la mañana y bueno el recorrido vamos a tener un un sonido en este caso va a venir un niño que viene un animador que va a ir animando un poco lo que es la fiesta fernando después más allá de eso durante la jornada la gente se va a poder acercar ustedes van a estar con alguna venta de alguna comida tradicional como no puede ser de otra manera fue un año particular como decía Horacio y bueno decidimos hacer un poquito más de volumen a la fiesta que va a ser un poco más chica que otros años vamos a estar cocinando costillales a la parrilla y empanadas en principio se vendía para retirar el tropero pero después como se fueron habilitando actividades nos dan la posibilidad de que quien quiera puede comer ahí siempre y cuando nos avise con la antelación tenemos que poner una fecha tope digamos a la venta de carne por el hecho de encargar los costillares eso es un tema bueno va a haber en principio se va a poder arrimar la gente al predio vamos a estar cocinando mucha gente va a retirar la comida y quien quiera avisando con tiempo reservándole la porción va a poder compartir de la comida ahí hay mucho espacio en el tropero vamos a poner unos tablones ahí abajo de la sombra un predio muy lindo y bueno como decía Horacio van a poder disfrutar a lo mejor algún paseo en sulqui no es cierto siempre y cuando nos avisen con la antelación ese es el tema cuando estás diciendo con la antelación hasta cuando tenemos tiempo para confirmar esa fecha por la comida por el espacio bueno más que nada es por encargar los costillares que no es fácil me decían hoy hablé con el hombre de la carne y me dice mira el asado como entra sale así que creo que por lo menos el lunes a la noche martes martes más tardar martes no me acuerdo la fecha ahora sería el martes antes del 29 el martes próximo digamos ya habría que confirmar para poder encargar la carne más que nada eso no es cierto lo que estamos vendiendo digamos con anticipaciones por ahí es para manejarnos obvio por las cantidades porque también como esta fiesta es diferente a la mano los cálculos no van a ser los mismos que tenemos siempre pero por el espacio no hay que no hay problema en reservar el que vaya y basta que si tenga por ahí la porción comprada no va a haber problema porque nosotros ahí tablones tenemos un montón si ya tenemos un montón digamos y espacio hay mucho que también podemos dar distanciamiento digamos así que no es necesario tener que encargar el lugar para ir el que vaya el que va a retirar la carne y le gusta y quiere quedarse que se quede va a haber también algo de bebida y cantina algo ahí así que choripanes inclusive así que teniendo el ticket de que haya comprado algo lo puede aprovechar disfrutar ahí en el lugar o sea que en ese sentido no habría problema si a lo mejor con la antelación de quienes van a querer entonces consumir carne más que nada para que ustedes puedan tener encargados los costillados el fin era eso de como te digo nosotros normalmente por ahí cuando se hacen las fiestas que ya uno las ha venido a hacer otro año uno tiene un cálculo más o menos la gente que viene entonces uno ya sabe más o menos qué comprar este año sabemos que es diferente es atípico y entonces no sabemos cómo se va a manifestar la gente de por sí también sabemos que gran cantidad de gente no va a ir por el tema del que estábamos hablando pero bueno sí el que si bien se ha vendido bien te digo porque ya tenemos mucha buena venta de empanadas ya nos ha vendido muy bien lo que bueno lo que estamos ahora un poquito promocionando es decir que bueno que el por ahí que quiere disfrutar y quedarse un domingo ahí y comer ahí en el lugar lo puede hacer tranquilamente Fernando dónde tenemos que encargar cómo tenemos que hacer bueno justamente acá tengo dos teléfonos que voy a dar donde la gente se puede comunicar para encargar más que nada la porción de comida como decía yo me expresé mal no es por el espacio sino por la comida comprando la porción voy a dar dos teléfonos el de Daniela es el 156 27 513 y el de Mariela 155 70 240 a esos dos números pueden reservar por la porción de carne nada más hasta cuándo entonces tenemos tiempo para reservar por la porción de carne panadas y y carne seguramente hasta el martes quizás por ahí si conseguimos que el que en el lugar donde donde compramos por ahí tengan algo más y bueno podemos extender la venta de carne algún día más el tema de empanada no porque ya hemos elaboración tenemos que preparar la carbonada unos días antes así que hasta el eso va a ser hasta el martes pero yo creería que más del martes tampoco mucho más nos vamos a extender tampoco con la venta de carne estaríamos ahí recordanos día horario del desfile y después dónde a partir de qué momento se puede ir al previo del tropero bueno el día es el 29 de noviembre del día domingo nosotros ahí obvio que vamos a estar muy temprano pero si alguno quiere ir a visitar a darse una vuelta y ver cómo atamos los carruajes también se puede arrimar eso ya tipo 10 de la mañana se van a estar convocando ahí atando así que si alguno por ahí quisimos el domingo a la mañana para ir a dormir todo un poquito más pero bueno pueden darse una vuelta estaremos saliendo como te dije tipo 10 y media de ahí y bueno haremos el circuito yo creo que tipo o sea 12 del mediodía estaremos de regreso ahí y no lo haremos y no lo haremos y no lo haremos ¡Suscríbete!